¿Qué ha supuesto para usted un galardón como este, una condecoración como esta? Pues una satisfacción enorme, ¿qué te puedo decir? Una satisfacción enorme, esa es la verdad. ¿Por qué la han condecorado? Bueno, pues sí que es verdad, es que me da puro decirlo, pero desde muy jovencita pues yo me crié en un colegio de religiosas, una de las religiosas pues teníamos grupos y eso. Bueno, cuando pasó un tiempecito pues le dijimos, bueno, pues sí, ya conocemos lo que es la vida de Jesucristo y todo. ¿Y cuándo vamos a ponernos en práctica lo que Dios nos enseñó? Y entonces ella buscó un sitio que es un barrio marginal de Melilla, el 99% son musulmanes y entonces nos llevó allá. Allí empezamos sobre todo la integración. Y dando clases, ayudando, pues todo aquello que necesitaban, pues intentábamos de solucionarlo. Y eso ha sido mi vida, 50 años. Primero que no lo hacía para ser reconocida, lo hacía porque mi corazón me lo pedía. Y segundo porque, bueno, yo creo que no, hombre, yo estoy muy agradecida al reconocimiento indiscutiblemente, pero yo tengo claro que todo el mundo tenemos que ser así. Para mejorar el mundo que tenemos, teníamos que ser así, todo el mundo. Y así nos iría mucho mejor la vida. ¿Y es muy reconfortante la labor? Es muy reconfortante en el momento en que estás dando porque ellos te dan el 2.000 por 1. Ellos. No hay cosa más bonita que es ayudar a un ser humano y tú ver que ese ser humano te lo está agradeciendo. Eso es lo más bonito que te puede pasar en la vida. Me he hecho una foto con la infanta, que a mí me encanta. Con la infanta no. Con la princesa y la infanta. Y es que me encantan esas niñas, las dos, de verdad. Y sobre todo hoy me ha dado una lección, Sofía, que ha estado cerca de mí comiendo y ha estado al lado de un señor mayor y esa chiquilla, bueno, esa infanta, ¿no? Pero ha estado pendiente de ese señor todo el tiempo. A mí me ha dado una lección. Digo, ¿qué es que tan joven? Y cómo la ha dado no ha parado de hablar con él. Qué linda es esa niña, qué linda. Pues es para mí un orgullo, un honor y un impulso para seguir trabajando. Yo ya he dicho que para mí la máxima representación son las mujeres que hoy no pueden estar conmigo, que hay que protegerlas, que han sido captadas, que han sido trasladadas y que han sido explotadas y esclavizadas en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales y en pisos particulares. Y hoy sí que tengo que alzar la voz por ella, como lo hago siempre. Vosotros me conocéis, pero creo que es increíble el poder hablar abiertamente del trabajo que nosotros desarrollamos, que llevamos más de 40 años desarrollando y que si no fuera por supervivientes que hoy dan la cara y están con nosotras sería imposible. Pero sobre todo yo creo que haya un posicionamiento en esta causa y un posicionamiento claro para que no exista la trata, la prostitución y la explotación de seres humanos, pues yo creo que para mí es el regalo de hoy. Yo siempre lo digo, la reina no solo ha tenido gestos, son muchos años de trabajo, son más de 15 años a su lado y ella al lado de Aprán. Y a mí la sorpresa mayor de ella es cómo entendió, sin tenerle que dar demasiadas explicaciones, qué posicionamiento tenía que tener ante mujeres que se encontraban en una situación absoluta de vulneración de derechos fundamentales. Creo que ha tenido no solo gestos, sino muchísimo trabajo para seguir avanzando en la lucha contra la trata. Y hoy ha sido, yo creo, un posicionamiento brutal que a mí me abruma y que para mí me da vértigo y muchísima responsabilidad para seguir de verdad siendo efectivas y dar respuesta, vuelvo a repetir, a mujeres y a niñas que están en esta situación, como tú, como yo, nos tenemos que poner a su lado y no al lado de quien se está beneficiando día a día del segundo negocio más lucrativo. Bueno, creo que como todo el mundo, dices, esto no es para mí, no me lo creo y llevas un shock y dices, bueno, esto debe ser algún tipo de relación comercial o algo y, bueno, entras en shock y empiezas a hacer preguntas y dices, bueno, voy a ver hasta dónde llega esto y hasta que no llegue y recibe el mail oficial, pues no me lo creí. Así que en todo momento te cuestionas por qué tú recibes este condecoración cuando te ves una persona normal con muchas ganas, con mucha energía, pero a la vez representas a miles de personas, millones que hay en el mundo con las mismas condiciones y actitudes para haber ganado el premio. Se ha hablado con ellos y, curiosamente, sabían bastante del proyecto, estaban muy al tanto. Él es aficionado también a astrónomo y dice que él salía con su telescopio y que, ¿quién dice que algún día se acerca por Fregenal porque le interesa mucho el proyecto? Y tiene mucha curiosidad, ¿cómo? Dice, ¿cómo se te ha ocurrido eso? Pues compartir con ellos y son dos mundos distintos. El día a día con todos los pueblos del Estado cambia mucho nuestro universo, nunca mejor dicho, estamos en universos paralelos, pero ese contacto, como dicen, cuando ocurre hace que al final somos personas normales con ganas de mejorar este país y hacer cosas grandes. Entonces, juntar dos mundos siempre es muy bonito. Por mi trayectoria profesional, eso me han dicho, ha sido muy sorprendente porque para nada me esperaba, para nada, un tipo de premio de estas características ni otro tipo de premio. Llevo 35 años trabajando en el entorno de la salud pública, nutrición y salud pública, es mi pasión y trabajo con un equipo de gente magnífico en Cataluña y tenemos metas y objetivos casi inalcanzables, pero trabajando a tope. Yo creo que viendo las caras y las expresiones de los condecorados cuando regresaban de la condecoración hacia sus asientos, unas caras como de entre nervios y felicidad, ha sido uno de los momentos más chulos. He podido hablar con Su Majestad el Rey, he hablado largo y tendido con la Reina, porque hemos coincidido comiendo una persona muy interesada en temas de nutrición y de nutrición comunitaria, no de nutrición individual. Lo que hacemos es hacer nuestro trabajo, como bien decía el Rey, cada día de la mejor manera que sabemos, con mucha voluntad, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha actitud, pero sin esperar ningún reconocimiento a cambio. Es una sorpresa muy agradable y no tenemos más que palabras de agradecimiento. Mucha emoción, muchos nervios. Es una cosa normal que te den condecoración y una cosa que no te lo esperas, somos personas normales como vosotras. Entonces, cuando me llamó a mí de la Casa Real le tuve que decir como 200 veces a ver si era una broma porque están tomando el pelo. Mucha emoción, muchos nervios, pero no lo han hecho muy fácil, son profesionales, nos han hecho sentir como en casa y lo que también ha dicho el Rey, que parte es como reflejo de la sociedad civil y lo que quería él es que esta sociedad civil estuviese representada.